Necesitaba la victoria tras tres derrotas consecutivas el Rayo Vallecano y lo logró hoy ante el Español por tres goles a cero. El conjunto periquito que venía de derrotar en su feudo al Betis. El Español que pudo ponerse por delante en el marcador en esta acción de Hernán Pérez, saca el centro y el remate ahí de Víctor Álvarez lo saca Toño y el larguero. Ahí se levanta tras su intervención con ese remate a bocajarro con la cabeza y qué hábil está el portero del Rayo Vallecano evitando el que hubiera sido el uno a cero y de palo a palo. Ahí cómo va a rematar Patrick Eber, batido ya Paul López, salva el gol del Rayo, el palo izquierdo de la portería españolista. Ahí cómo ataca el balón el extremo alemán y cómo salva el palo de la portería periquita. Y aquí el árbitro iba a señalar penalti de Enzo Rocco sobre Javi Guerra. Parecía que iba a dejar seguir la acción pero Prieto Iglesias señaló penalti y además le enseñó la cartulina amarilla al central del Español. Ahí las protestas de los jugadores periquitos, pero en esa acción silba penalti el árbitro. Trasorras no perdona, a punto estuvo de detener Paul López adivinando la trayectoria del balón. Era el uno a cero. Ahí el disparo ajustadito al palo derecho y el español en el minuto 66 de partido se iba a quedar con solo 10 jugadores tras la expulsión de su capitán, Víctor Sánchez. La segunda amarilla venía por ese agarrón a Baena, ex del español. Ahí estaba Baena protestando la acción y aquí va a llegar el segundo gol del Rayo Vallecano. Pérdida de Marco Asensio, yo sabe, para Bebé. La va a poner al segundo palo y ahí el remate de Javi Guerra logrando el 2 a 0 en el minuto 76. Ahí el centro y va con todo Javi Guerra logrando el 2 a 0. Aquí de nuevo iba a recibir Javi Guerra y él solito fabrica así el 3 a 0. Es un golazo. Recibe en la frontal, da unos pasos hasta el balcón del área y en el minuto 78 Javi Guerra cerraba definitivamente el partido. Con ese trallazo y el español que tuvo la oportunidad de maquillar un tanto el marcador con ese penalti de Tito por manos. Ahí el disparo de Burgui y el balón que se va al brazo derecho del lateral del Rayo Vallecano. Pero Toño iba a mantener la portería a 0. Falló Burgui. El español se queda como el equipo que más recibe. 20 goles en contra, se queda con 17 en contra el Rayo. Hoy cerró la portería a 0. Victoria para el equipo de Paco Gémez 3-0.